¡Somos Huracán al Día TV! La revista institucional de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales, Huracán. En esta nueva edición te saluda Dara Contreras, contándote todo el quehacer de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y en esta nueva edición te estaremos contando sobre el proyecto formativo a docentes que realiza Huracán en conjunto con el Ministerio de Educación. Y si vos querés ser parte de Huracán en este nuevo año académico 2022, te invitamos a que estés pendiente porque te estaremos contando detalles de nuestra oferta académica. Para dar inicio con Huracán al Día TV, te contamos que Huracán firma carta de convenio con Cooperativa de Cacao que fortalece los procesos de investigación e innovación. ¡Veamos! Autoridades de la Universidad Huracán Recinto Las Minas Realizaron la firma de carta de intención con la Cooperativa de Cacao Copeciuna, lo que permitirá desarrollar acciones de cooperación en investigaciones, extensión comunitaria intercultural y procesos de innovación con el cacao, uno de los rubros más importantes de la economía local en el Triángulo Minero. Hemos venido encontrándonos en mesas de trabajo de cacao, hemos venido encontrándonos en trabajos específicos de investigaciones y otras actividades que no están fuera de este convenio. Pero esto va a ser realidad el día de hoy, firmando esta carta de entendimiento mutuo, donde vamos a fomentar, tanto de ustedes como nosotros, fomentar todas estas actividades que tienen que ver con la cacao cultura sostenible, pero también que se vincula con nuestro quehacer universitario. Nosotros, nosotros hay momentos de que en un mes llegamos a copiar hasta mil quintales, en bajo, o sea, la cantidad de cacao que hay, o de área, está respondiendo. Porque desde el año 2016 al 2020, ha venido de un crecimiento ascendente. Primero comenzaron con 60, 80, 120, 130, y ahora que no hemos bajado de los 160, el año 2020, terminamos con 190, donde casi casi llegamos a las 200. Entonces, en ese marco, pues, también nos sentimos muy contentos que la universidad, pues, nos lucre también en este proceso, que permita, pues, apoyar el desarrollo a nuestros productores que están en el campo, luchando de día a día. Huracán, por supuesto, igual que ustedes, como Copesiona, tiene proyecciones de futuro en función de poder articularnos y hacer sinergias, alianzas, estrategias para la búsqueda de cómo alcanzar algunos desafíos que estamos totalmente evidenciándolos en cada momento que nos encontramos, en cada espacio que concertamos, en cada espacio que dialogamos. Y eso, fundamentalmente, se convierte para nosotros en herramientas que, finalmente, vienen a ser parte de un todo. La dinámica de todo el tema de cacao es fundamental, sobre todo cuando sabemos que este es uno de los rubros importantísimos para la costa caribe nicaragüense. Huracán ha firmado más de 12 convenios de cooperación con instituciones del gobierno, empresas privadas, cooperativas y diferentes sectores de la sociedad, que permite articular los esfuerzos de extensión comunitaria intercultural, investigación e innovación. En Huracán, José Gar. Huracán al Día TV es un espacio que fortalece los procesos de comunicación intercultural. En ella te contamos las vivencias y haceres que se realizan desde nuestra universidad. Es un espacio que se realiza gracias a las gestiones y liderazgo de nuestra magnífica rectora de Huracán, doctora Alta Hooker. Agradecemos a nuestro equipo de comunicadores por hacer posible este espacio. Veamos. Huracán al Día TV. Bienvenidos a una nueva edición de su revista. La serie. Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad. En Huracán al Día TV, nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario intercultural, la divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos. Sintonizanos los días viernes, Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 pm. Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1 pm y Reprise a las 7 pm. En Rosita, Canal 7 a la 1 pm. Y en Bluefields por el canal de YouTube de Yesilet a las 10 am. Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1 pm. Sé parte de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Una universidad comprometida con profesionalizar a hombres y mujeres que aportan al fortalecimiento del desarrollo con identidad. Desde Huracán Extensión Rosita nos comparten su oferta académica para este año 2022. Para este 2022 en la Extensión Huracán Rosita nos estamos preparando, ofertando desde octubre del 2021, dos carreras fundamentalmente que tienen que ver con un análisis de contexto y con la demanda, es decir, las aspiraciones académicas que tienen los estudiantes de secundaria. En este caso se va a ofertar contabilidad pública y auditoría que ha sido también consultado con algunos empleadores de las necesidades que tienen las empresas y las instituciones en carencia de contadores y contadoras. Y la segunda carrera es Administración de Empresas con mención en mercadeo. En nuestra región y principalmente en Rosita, pues ha crecido el tema del comercio, ha crecido las empresas privadas, han crecido cooperativas incluso que están en distintos rubros, principalmente el rubro de cacao. Entonces, en este análisis de contexto pudimos darnos cuenta que es necesario ponerle el plus a la Administración de Empresas y uno de los, ese plus es cómo mercadear. Y pues nosotros como Huracán contamos con un currículo pertinente a las regiones autónomas de la Costa Caribe y con ello para darle salida a esas demandas de la población. Estamos divulgando nuestra oferta académica a través de los distintos medios, en Facebook, ahora con la radio Huracán Rosita. Y pues invitamos a las y los estudiantes egresados de la secundaria a padres y madres de familia a acercarse a las instalaciones de la universidad para consultar sobre el plan de estudio, los requisitos de ingreso y ser parte de esta comunidad universitaria. Como Huracán, queremos decirle también que hemos estado agregando cada vez más un elemento súper importante que es el tema de la interculturalidad. Cómo trabajar en estos dos ámbitos desde la visión de los distintos pueblos, pero además ofertamos los cursos complementarios de inglés. El mundo actual demanda de profesionales integrales con conocimientos, capacidades científico-técnicas, además de valores y principios humanistas que garanticen esa articulación de la población con las necesidades de los profesionales con las necesidades de la población. Ofertar los cursos de inglés implica que también el estudiantado va a estar capacitado para moverse en distintos ámbitos. Sobre todo porque hoy en día mucha de la bibliografía importante, de la bibliografía de grandes autores está escrita en inglés. Entonces los muchachos y muchachas van ampliando sus capacidades en el idioma del inglés, pero además el mundo competitivo se vuelve cada vez más fuerte. Contamos con equipos tecnológicos que favorecen y permiten que el estudiantado pueda navegar en distintas páginas web con unas bibliotecas virtuales que facilitan que ya el estudiantado no tenga que comprar un libro, pero sí puede acceder a través de las plataformas virtuales a las distintas bibliotecas que son las que cuenta la Huracán. Bueno, este año 2021 iniciamos con la universidad en el campo, en el municipio de Prinzapolca, con el técnico superior en matemáticas y el técnico superior en lengua y literatura. Para el 2022 se apertura el técnico superior en inglés. Esto, repito, tiene que ver con el análisis de contexto y las necesidades que tiene la población. El Ministerio de Educación está demandando cada vez docentes profesionales en inglés, porque se está dando inglés desde los primeros grados, ya no solo en secundaria, sino también en los primeros grados. Y muchos de los docentes, muchas plazas se han perdido, ha perdido el Ministerio de Educación de Prinzapolca, porque no tiene los recursos o el talento humano formado en esta especialidad. Entonces vamos a aperturar con más de 30 estudiantes el técnico superior en inglés, que es Ciencias de la Educación convencional en inglés, lo que significa que estamos avanzando en la educación. Vamos a tener ya docentes profesionalizados en distintas áreas del conocimiento que van a garantizar que los muchachos y muchachas, tanto de primaria como de secundaria, pues vayan aumentando su nivel de competitividad previo a la educación superior. El Ministerio de Educación Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y si querés saber más sobre nuestra oferta académica para el año lectivo 2022, te invitamos a que visites nuestras plataformas sociales en donde hemos posteado nuestra oferta académica. Ya sabes también que nos podés ver los días viernes. Sintoniza tu revista, Huracán al Día TV, el día viernes en Bluefields Notic 5 por Canal 16 a las 7 pm. Y no bajes la guardia. Acordate de seguir protegiéndote ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, utiliza tu mascarilla y lávate bien tus manos. Yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Somos una universidad comprometida con la calidad y pertinencia. Vos también podés ser parte de esta gran familia en este nuevo año académico 2022. A continuación, te presentamos nuestra oferta académica en Ciencias de la Educación con mención en inglés. Estudia en Huracán este 2022. At the University of the Autonomous Region of the Caribbean Coast of Nicaragua, we offer you the English career. Come and study English, this beautiful and demanded language, in which you can learn to become an English teacher, to develop good communication skills, and share with your friends and family. We invite you to come and study at Huracán. Ven y estudia en Huracán. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe. Gracias por seguir en sintonía en nuestro espacio institucional Huracán al Día TV. Ya sabes también que nos puedes ver los días sábados. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado en Bilwi por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 p.m. y Repris a las 7 p.m. En Rosita, Canal 7 a la 1 p.m. Por el canal de YouTube de Jessy Let en Bluefields, noticinco, 10 a.m. A continuación te presentamos nuestra oferta académica en ciencias de la educación con mención en lengua y literatura hispánica. Estudia en Huracán este 2022. Todo profesional debe saber leer, analizar, interpretar y disfrutar de la literatura y lenguaje y sus riquezas. Los estudiantes desde las edades muy tempranas deben de saber todos estos niveles. Los invito a estudiar la carrera de lengua y literatura hispánica en nuestra universidad multietnica e intercultural. Como estudiantes de Huracán necesitamos maestros que fortalezcan estas habilidades en nuestros estudiantes. Al estudiar esta carrera vas a promover sus habilidades comunicativas, pasivas como activas, como saber hablar, escuchar, leer e interpretar. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe. Docentes de la ciudad de Bluefields son preparados en el Diplomado Superior en Didácticas Específicas. Un proyecto formativo que se realiza en conjunto con la UNAM Managua, Huracán y el Ministerio de Educación, financiado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Veamos. Docentes de la ciudad de Bluefields son preparados en el Diplomado Superior en didácticas específicas como parte de un proyecto de formación docente a través de un consorcio entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, la Huracán y el Ministerio de Educación, financiado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOV. Bueno, esto es un proyecto que se está realizando con financiamiento UNOV y es un consorcio que se ha hecho entre UNAM Managua, el MINET y Huracán. UNAM Managua ha formulado un proyecto para hacer la formación de docentes y hacer también la formación de profesores que están directamente en aula, pero también pueden ser asesores pedagógicos con la necesidad de ir profundizando en las didácticas específicas que se dan en la educación secundaria. Con esto se ha formulado y ahora se está implementando, el día de hoy inicia el Diplomado Superior en didácticas específicas. Y estas didácticas específicas tienen que ver con ciencias sociales, con lengua y literatura, con tecnología, con pedagogía y tiene que ver también con ciencia física y matemática. Es para profundizar un poquito en lo que se da en la secundaria, pero también para ir desarrollando algunas habilidades y profundizando también conocimiento de los docentes que dan estas materias o estas asignaturas en lo que es la secundaria. En el caso de Bluefield, que es sede del Caribe Sur, tenemos a 32 docentes. Estos 32 docentes son de diferentes áreas, como les había dicho, en estas mismas áreas específicas. Y ellos van a estar durante cuatro meses en este curso. Este diplomado termina Dios mediante en marzo del próximo año, comienza el día de hoy, con el módulo común. En el módulo común van a ver pedagogía, van a ver tecnología, porque también van a ver lo que son los documentos, van a estar relajados en el MINET, es decir, en una plataforma que tiene el Ministerio de Educación, porque al final es para fortalecer los procesos formativos. Y a largo plazo para estar profundizando y mejorando la calidad de nuestros profesores. Gracias por seguir en sintonía. Enviamos un saludo a todos los que nos ven desde nuestra costa caribe de Nicaragua. Y ya saben también que nos pueden ver los días domingo. Sintoniza tu revista, Huracán al Día TV, el día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea, a la 1 pm. Conocer cómo hemos avanzado en nuestra costa caribe en los procesos de innovación, investigación y emprendimiento, a través de nuestras revistas institucionales. A continuación veamos cómo funciona nuestro portal web de revistas. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales, mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Es importante que sigamos manteniendo el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Sabemos que ha sido un proceso bastante difícil en nuestras familias, pero juntos y juntas podemos cuidarnos. Yo me cuido y te cuido. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. A continuación te presentamos nuestro campus virtual, una plataforma que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje entre nuestros docentes y estudiantes. Veamos. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Huracán lleva a cabo el tercer taller de armonización de cultivo y creencia de sabidurías y conocimientos CRISAC, realizado en Nicaragua. A continuación te contamos todos los detalles. Huracán llevó a cabo el tercer taller de armonización del cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos CRISAC, realizado en Nicaragua en el marco del Programa Regional para el Fortalecimiento de la Investigación y la Educación Superior en Abdiayala. Además del Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural en Contextos del Buen Vivir, se trabaja también en el proceso de construcción del CRISAC, el cual se ha venido elaborando en el marco de la colaboración de otras universidades a nivel de Latinoamérica, principalmente universidades comunitarias interculturales. En este momento nos encontramos en el tercer taller realizado aquí en Nicaragua sobre la armonización del CRISAC, que es el cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos. Es una metodología iniciada por la RICAI para la investigación propia, sin embargo ahora estamos trascendiendo y lo estamos viendo desde el paradigma, como un paradigma de investigación. Este taller tiene la función de ya validar la tercera edición del CRISAC para poder implementarla en las aulas de clase con los estudiantes de grado y posgrado de Huracán. En el marco del Programa Regional para el Fortalecimiento de la Educación Superior y la Investigación en Abdiayala, además del doctorado en Educación Superior e Intercultural en Contexto del Buen Vivir, también estamos dándole salida a lo que es el proceso de construcción del CRISAC. Ya el CRISAC se ha venido elaborando en el marco de la colaboración con otras universidades a nivel de Latinoamérica, principalmente universidades comunitarias e interculturales, pero hemos llegado a un momento en que consideramos que hay que insertarle nuevos elementos porque como es un proceso de construcción participativo, entonces ya hemos tenido varias sesiones de trabajo en donde hemos participado tanto compañeros de la Universidad Huracán como también de la UAIM y de la Maita Iguasi. ...a la innovación, pero la innovación puede ser la investigación. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Aquí hemos hecho talleres de capacitación y talleres de capacitación sobre investigación. ¿Y cuáles han sido los resultados? Paramos los talleres de capacitación y dijimos, ok, talleres de capacitación con resultados, ¿qué resultados vamos a tener aquí? No te dejan porque al final es más de lo monótono, ¿no? Es ir a la comunidad, hacer una entrevista, ya saqué la información, ya fui al objeto de estudio, se acabó. En este caso no, en este caso es una forma de convivir, una forma de intercambiar, una forma de interactuar, inclusive hasta de convivir, ¿no? Es una metodología de investigación propia que la idea es posicionar. Ya se ha venido trabajando a nivel de maestría, también a nivel de doctorado, en el primer aporte, el doctorado en estudios interculturales, hay compañeros y compañeras que están haciendo uso de esta metodología, pero la idea es continuarla fortaleciendo para que sea posicionada a nivel de todos los procesos de investigación, a nivel de grado, la licenciatura, la ingeniería, pero también en las investigaciones libres. Entonces la idea de fortalecerlo es que podamos posicionarlo y continuar utilizándolo y que todos sintamos que es una metodología nuestra, ¿verdad? Porque es importante, es por primera vez a nivel de las universidades que están creando una metodología propia de investigación donde los pueblos tienen la oportunidad de expresar sus voces, sus sentires, sus haceres, sus prácticas, sus conocimientos a través de esta metodología de investigación propia. Somos la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina y el Caribe por nuestro invaluable trabajo basado en la calidad y pertinencia, profesionalizando a hombres y mujeres comprometidos con el fortalecimiento de nuestra autonomía de la costa del Caribe. Veamos nuestra visión institucional. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Júquer, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para lanzar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Con su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hemos llegado al final de nuestra revista institucional Huracán al Día TV. Agradecemos como siempre tu sintonía y te recordamos que nos visites en cada una de nuestras plataformas virtuales en donde te contamos detalles de nuestras vivencias y haceres. Además, te recordamos que puedes buscar nuestra oferta académica para el año académico 2022. Por esta ocasión, se despide Dara Contreras y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!